miren lo que me acabo de encontrar un puerco pero aquí los puercos no son como en cuba son más grandes no es tanto lo grande sino la diferencia que tienen en la piel y en los pelos en los campos hay jabalí la gente le dicen aquí cumbaro miren los puerquitos no me debo acercar mucho esto es gambia áfrica bien temprano en la mañana se me va se me fue ven la maleza lo alta que está del lado adentro hay un señor haciendo parte de la limpieza eso es peligroso pero bueno yo creo que que se utilizan botas no son tan bobo que diga y esta es una escuela en la parte de atrás ahí tienen todas las bicicletas es lo que pueden ver de este lado todas las bicicletas que los niños van dejando para luego comenzar las clases un chivo otro chivo otro más cerca y el camino vamos para el trabajo temprano en la mañana estos son unos containers que pusieron hace más de tres meses para simular un pequeño hospital para los pacientes del del cobi 19 señores los pusieron ahí y como ellos son tan pero tan lentos ellos de depende mucho de su tiempo ya saben no lo han hecho y lo dejaron abiertos no lo han construido todavía miren las casas como la hacen eso es un campamento parece que para alquilar y el camino otro porquito aquí en esta zona yo me encontré una serpiente hace rato ellos la matan de vez en cuando ahí adentro en la escuela contenedor hay como siete contenedores regados para la construcción del del supuesto hospital el camino y esta es la parte de atrás del hospital nosotras somos de monte anteriormente cuando abrieron aquí tenían la puerta cerrada entrábamos por aquí por esta zona cruzamos y pasamos para adentro por lo que veo el hospital está cerrado en la parte de atrás déjame ver me toca por ese huequito también entramos déjame entrar por aquí ay